Cuando nos referimos a escuela tradicional, nueva y tecnicista, también podemos hablar de paradigmas educativos. La escuela tradicional se basa en la transmisión de conocimientos de manera autoritaria y unidireccional, es decir, el alumno es un ser pasivo. En la escuela nueva se enfoca en el desarrollo del alumno en forma integral, promoviendo la participación activa del mismo, el aprendizaje autónomo, la creatividad, entre otros. Luego tenemos el paradigma o escuela tecnicista o conductismo, que se basa en que el aprendizaje es un cambio de conducta observable y medible, por lo tanto se centra en la aplicación de métodos y estrategias de enseñanza, estímulo, respuesta, refuerzo. Para más contenido y estos temas mucho más desarrollados, en nuestro canal de YouTube Aprendemos de Todo.